Ahí está, ahí está. Pero ya no, todos se lo peñaron al pijamo. Ya pónganle red. ¿Ya listo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la banda? Nosotros somos Daniels, DLD, DLD los Daniels. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la banda? Nosotros somos los Daniels, DLD, DLD los Daniels. Y bueno, queremos agradecer a toda la gente que estuvo apoyándonos y estuvo siguiéndonos todo este año con una fecha conmemorativa. ¿Se puede decir así, mi rey? Así es, así es. Los esperamos. Es sábado 17 en el Salón José Cuervo. Ya saben, donde antes era el Salón 21, va a haber mucho rock. Va a estar DLD, los Daniels, los Daniels, DLD. Y vamos a rockear hasta el final. Así que los esperamos. Y también es para menores de edad, ¿no? A WIWI, jefes, lleven a sus chavos, chavos, lleven a sus jefes. Se la van a pasar bien. Bueno, pues ya saben, esto es, ¿qué vamos a decir? La letanía de la posada y toda la cosa, ¿no? Va a haber buenas sorpresas. Vamos a festejar este diciembre, ya casi pegados a la Navidad. Y vamos a, parece que vamos a echarle todas las ganas del mundo. Agri, agri. Bueno, nada más para agregar, donde nos pueden escribir y contactar ambas bandas, Los Daniels, su Twitter es arroba los Daniels, y su página oficial es www.losdaniels.com.mx. De DLD es arroba DLD México el Twitter, y la página oficial es www.dld.com.mx. Ahí nos pueden encontrar, nos escriben y contestamos con mucho gusto. Nos vemos el 17 de diciembre. Vive Cuervo Salón, cuídense mucho, se lo lavan. ¡Losaniels, damas y caballeros! ¡DLD!